Buenas noches, soy Emma Ilusioneta y hoy vamos a acabar con el cuento de marionetas. Como recordaréis, Tilo Cocodrilo estaba buscando amigos y no encontraba ninguno que fuera tan bueno como él. Por allí apareció saltando una ranita, que al verle tan triste no pudo más que preguntarle que qué le pasaba. Tilo le contó la historia y decidieron que iban a ser muy amigos. Pero Tilo no se fiaba porque la salamandra no había sido buena. ¿Y si somos amigos? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al parque, vamos a jugar, vamos a comer, a pasárnoslo bien y sobre todo ayudarnos y a querernos. A Tilo que le encantaba coser con hermosos hilos le cosió una camiseta y la ranita a cambio le regaló su corazón. Porque si os acordáis, a los amigos no se les busca por si son guapos o feos. Ni siquiera se les busca por si su casa es grande ni pequeña. Tampoco por si son más altos, más bajos, más gorditos o más delgaditos. Y nunca, nunca podemos aprovecharnos de los amigos. Los amigos de verdad son los que te regalan su corazón. Y ahora todos a dormir. Hasta la semana que viene.